Esperemos que sí haya contratación más temprana ahorita, por decirlo. Esperemos que en septiembre se empiecen a acomodar algunos eventos, igual tomando las medidas de precanción que se han establecido por los salones. Pues sí. Pues esperemos que sí, que la gente se empiece a acomodar un poquito a los eventos con las medidas necesarias.